Tucumán sigue en estado de circulación viral comunitaria y más allá de las polémicas el Cipro se insiste en que la caída en la cantidad de casos de infectados y de haber ingresado en una meseta de entre 500 y 600 casos por día esto no nos permite bajar los brazos y seguir las indicaciones de distanciamiento social, uso de alcohol en gel y barbijo. El secretario ejecutivo del Cipro, San Luis Medina Ruiz, explicó que la ocupación de camas críticas se ubica en el 60% un porcentaje que no es menor y que nos obliga a seguir en alerta. Hoy estamos con una ocupación de menos del 60% de ocupación de camas críticas tenemos por supuesto todavía hay mucha ocupación nosotros quisiéramos que tuviésemos menos pacientes internados graves pero mucho más tranquilo que hace un par de semanas que estuvimos por encima del 75% por lo tanto esa es la realidad. Acerca de las proyecciones Medina Ruiz indicó que sigue siendo preocupante la tasa de mortalidad por coronavirus y además se suma otro dato preocupante las nuevas aperturas y flexibilizaciones abren otra posibilidad de pico de contagio. Esto es muy fácil muy fácil subir que aparezcan contagiados si aparecen muchos contagiados habrá muchos pacientes graves hay muchos pacientes que fallecen y eso nos tiene que poner siempre atentos y viendo de dónde pueden venir los pacientes vemos que la calle está muy abierta con mucha relajación da la impresión de que para mucha gente ya pasó la epidemia y no pasó. La posibilidad de la vacuna abre una expectativa cierta para los actores que están en combate contra el COVID-19 en este plano Medina Ruiz destacó que ya se pusieron en marcha tratamientos para enfermos de COVID-19. El que estamos viendo disminuye la carga viral en forma sustancial hay pacientes que están con mucha sintomatología cuando uno les da notan la diferencia al otro día dejan de tener fiebre. Todo esto es preliminar por supuesto porque no lo tenemos que documentar y hay que verlo no con un paciente sino con gran cantidad de pacientes y hay otros pacientes que hemos visto que al tratarlos no contagian a su entorno familiar por lo tanto evidentemente disminuyen la carga viral a tal punto de que disminuyen la capacidad de contagiar y eso no nos da primero analizamos en forma muy con mucha expectativa porque vemos que esto puede ser una solución hasta que llegue la vacuna y aparte creemos que tuvo que ver con la baja de casos en Tucumán porque fue justo hace justo antes que baje la curva comenzamos a implementarlo